¡Mire! Este acuerdo tendría que haberse publicado, enviado al Congreso. Hay una mosca que para mí es un man que está dando vuelta por acá. No, quiciló, quiciló, sí, está enoja. Esto es gracioso. Lo salimos perdiendo, digamos. Lo planteó claramente en el sentido de que la... Es la guerra de la mosca. ...de que... Vamos a salir en todos lados. Pará que le mandó un saludo, ahora de mano me toca hacer la gente. La veo toda la noche. La ves y... ¡Vorre ni tu mosca! ¡Ja, ja, ja! ¡Está cool! Marcelo, Sergio, hoy era... ¿Qué pasó hoy? Hoy era un día que no había mucho, mucho material. Capaz que otro día pasa. Pero hoy esa mosca valía un minuto de aire. Bueno, les mandamos un saludo, un abrazo grande a los dos.